trabajada por distintos sectores sociales durante la gestión 2022. El ministro de Educación, Edgar Pari, manifestó que en el séptimo encuentro de educación se determinó llevar adelante la nueva currícula educativa, la misma que será implementada a partir del 1 de febrero. Preocupados por el aprendizaje de sus hijas y de sus hijos, presentan propuestas tanto a nuestra junta de padres y madres de familia como también los pueblos indígenas originarios. Pero de la misma forma se suman a ello, invitamos a otras organizaciones públicas, a instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, a más de 75 instituciones se trabaja a partir del mes de junio la actualización curricular, analizando, debatiendo en talleres internos, etcétera, etcétera, y tenemos como resultado un documento borrador. Ese documento borrador se traslada a encuentros departamentales. En cada departamento, de la misma forma, se hace ese trabajo, ese trabajo de análisis, análisis a través de la participación de otras instituciones. El titular de educación además manifestó que son más de 50 mil maestros y maestras quienes se capacitaron con la nueva currícula educativa en el periodo 2022. Así también informó que más de 54 mil maestros se fueron capacitando en el periodo 2023. Señaló además que se tienen 36 especialidades para que puedan ser capacitados los maestros y maestras para llevar adelante la nueva currícula educativa. Por eso es importante acompañar. Vamos a trabajar el tema de la robótica no solamente ahora, sino seguiremos con nuestra unidad especializada de formación continua, UNEPCO, que ha lanzado sus ofertas. Vamos a trabajar con nuestra AGETIC, que también estamos organizando, trabajando para poder implementar los cursos de robótica. Queremos generar esa imaginación de nuestros estudiantes, para que a partir de ello tengamos estudiantes que realmente vayan trabajando para poder ser los mejores bachilleres, los mejores profesionales en las universidades. Además rechazó a que lea solicitud de algunos cívicos de abrogar la ley 070 a Belín Ociñani. Cuadernos y algunos colores incrementaron su precio hasta en un 2%, y todo esto de todo esto de todo esto.